¡Suscríbete al canal! No voy a dejar que hagas lo que quieras, después de todo soy tu novia Se acabó, terminamos Por favor, no hagas ese tipo de bromas, me hace sentir muy triste Solo estaba jugando, lo siento Ah, el día de hoy elegirán al consejo estudiantil, ¿no? Vamos, cambia esa cara Tienes razón, ya estoy mejor ¿Qué vamos a hacer después? Pronto darán los resultados, ¿no vas a ir a tu salón? Me siento mejor estando a tu lado Desde que estoy con Tomoyo, ha pasado un mes Llegar siempre tarde a la escuela Faltar a clases Perder el tiempo en la ciudad Así pasaba mi vida antes de conocer a Tomoyo No sé muy bien cómo fue que pasó ni cuándo, pero... Sin darnos cuenta Estábamos enamorados Se ha completado el conteo de fotos para la elección del consejo estudiantil La nueva presidenta del consejo es... Sakagami Tomoyo ¡Lo lograste, Tomoyo! Fue gracias a todo el apoyo que me diste Pero no olvides que esto acaba de comenzar Tu objetivo ahora es salvar los árboles de ser eso, Tomoyo Así es Tomoya... Seguirás estando conmigo, ¿cierto? Sí, claro que sí Felicidades por ganar la campaña ¡Superior Sakagami! ¡Felicidades por ganar la campaña! Gracias Siempre supimos que Esther ganaría Siempre intentando... Definitivamente somos una rara combinación Dos buenos para nada y la presidenta del consejo estudiantil Deberíamos de vivir en mundos diferentes Esos dos tienen muy mala reputación, ¿es eso? ¿Qué están haciendo con Sakagami? ¿Qué? ¿No lo sabes? Esos son sus amigos ¿Podrías llamarlo? Oye, ¿crees que la presidenta venga hoy? Sí, ya vendrá Recuerda, nunca ha faltado hasta ahora Estás muy tranquilo ¿Por qué? Piénsalo un poco Ahora que es la presidenta del consejo estudiantil Seguro que va a ser más estricta que nunca Se la pasará diciendo que no corramos en los pasillos Y que terminemos todas las verduras ¡No quiero convertirme en un adulto así! ¿Por qué estás gritando? Tomo yo, escúchame bien ¡Voy a comerme todas las verduras! ¿Sabes de qué me está hablando? Ignóralo Tienes razón Tómeme en serio Hoy solo vine a traerles esto Tengo una reunión con el consejo Adiós Ah Sí que está ocupada, ¿no? Así es ¿También prepara uno para mí? Pero si los empaca igual como vamos a notar cual... ¡Pero si se nota! ¿Qué clase de relación tendrá con Sakagano? No lo sé, pero parece que se llevan bien ¿Alguno será su novio? ¡Eh! ¡Qué asco! ¡Tonto! ¡Baja la voz! ¿Qué están murmurando? ¡Ay! ¡No llega! Parecía bastante ocupada en el almuerzo Bueno, supongo que la esperaré un poco más Eh... Tomoya Perdona, pero puedes ir a casa sin... ¡Ah! ¡Tomoyo! Olvidé que tenía una reunión para el festival escolar Y creo que terminará por la noche Así que... ¡Presidente! ¡No puedes pagar la voz para centros personales! ¡Rápido! ¡Apágalo! Tu novia es bastante intrépida, ¿no crees? Están corriendo rumores Acerca de que los alumnos votaron por ella Por una simple broma Según la recomendación de su antigua escuela Al parecer, ella causó bastantes problemas ahí No tiene nada que ver Así es Pero ella ha sido el centro de conmoción Varias veces en esta escuela No pueden negarlo No intento obligarlos a nada Sin embargo, quiero que sean conscientes De quiénes son y qué es lo que hacen Después de todo Eres la presidenta de nuestro consejo estudiantil Sí Es normal que el profesor se preocupe Sé que hay mucha gente Que está murmurando a nuestras espaldas Pero eso no debe afectarnos ¿Cierto, Tomoya? Ah Ah... Así es Tienes razón El festival escolar, ¿eh? Ya hasta se me había olvidado Y Tomoyo me dijo Que iba a estar muy ocupada con esto Entonces vamos por ahí ¿No? Vamos a despejarnos como antes Después de clases Tomemos algo por ahí Ya que no tienes nada que hacer No, no tienes nada que hacer No, no tienes nada que hacer Tomemos algo por aquí Oye, cambia esa cara Cuando acabe el festival, estoy seguro que Tomoyo tendrá tiempo libre Y entonces volveremos a estar los tres juntos Eso sería genial Aunque personalmente me alegra no tener que verle la cara En lugar de eso, vayamos a hablar con esas chicas de ahí Mira, mira, ¿cuál prefieres? Oye, ¿me estás escuchando? Hace calor, ¿no? Sí, pero si me descubren tendré que regresar al consejo Veo que estás muy ocupada Sí, incluso ahora estoy patrullando la zona No debes forzarte tanto No lo estoy haciendo Vine porque quería estar contigo, Tomoya Últimamente he estado tan ocupada que no he podido estar contigo Cuando termine el festival escolar, me enfocaré en la campaña para preservar los árboles de cerezo Y quizá esté más ocupada que ahora Por eso... ¡Sakagami! Te he estado buscando Antiguos miembros del consejo escolar nos visitan hoy Debes regresar de inmediato ¿Podrías esperar un poco a que termine mi helado? Les estamos pidiendo su ayuda En la campaña de la preservación de los árboles de cerezo No podemos darles una mala impresión Entiendo Debo irme Está bien Vamos, tú puedes Me voy Así que tú eres Okazaki Tomoya Vaya, pero sí eres muy insolente ¿Sabías que eres muy conocido en la escuela? Sí, por ser un delincuente, bueno, para nada Por ser el novio de Sakagami Tomoyo Quiero decirte algo, ¿sí? Deja de malgastar su tiempo Escucha, esto no te interesa Te equivocas Estoy interesado en ella Porque es alguien que puede llegar a tener un gran futuro en verdad Ella es honesta y aplicada Puede llegar muy, muy lejos Ella es ese tipo de persona Pero está todo el tiempo cargando contigo Es lo que todos piensan ¡Maldito! ¡Estás acabando con mi paciencia! Lo sabes Tú también lo sabes, ¿no es así? No hay nada que pueda hacer por ella Me retiro Debo ayudar a Sakagami La señorita Sakagami es excelente persona Además de ser popular Pero ella suele pasar el tiempo con un conocido delincuente que falta a clases Ha usado el intercomunicador para comunicarse con este individuo Y abandonó sus responsabilidades para poder verlo ¿Lo comprendes? Los únicos problemas que ha causado Están relacionados contigo ¡Tomoya! ¿Ah? ¿Ah? Sí, ¿qué pasa? Lo siento Surge el imprevisto Puedes regresar sin mí Si quieres puedo esperarte No estoy segura Quizás Creo que mejor me iré Gracias Es por tu causa Sabes que ella está tratando de preservar los árboles de cerezo, ¿cierto? Lo sé, pero ¿eso qué tiene que ver? La persona que nos está apoyando en la campaña Escuchó un rumor Que Sakagami Tomoyo Fue vista saliendo de la casa de su novio junto con él hoy por la mañana Pero... Si lo están malentendiendo Ella solo va a levantarme Incluso si eso fuera cierto El problema es que se trata de ti Cualquiera toma una mala impresión Sakagami es la presidenta del consejo Ella debe ser el ejemplo de los estudiantes Si muestra una mala imagen La campaña se verá afectada Oye ¿Qué no entiendes? La clase de persona con la que estás saliendo Y la clase de persona que eres tú Lo bueno es que no fue nada serio Todo fue malentendido y ya no hay problemas Ya se acabó ¿Cierto? Mira, hoy estás muy distraído Escucha Tomoyo ¿Mhm? Quiero terminar Después de todo Creo que esto jamás pudo funcionar Te dije que no hicieras ese tipo de bromas Tú tienes un objetivo Tomoyo Pero si estás conmigo Lo más probable es que no lo conseguirás Así que Ya No No quiero ¡Que no quiero! ¿Qué le pasa? ¿Dónde no los mire? Sin mí Sin mí tendrías muchos problemas Si yo no estoy ¿Quién te despertará cada mañana? ¿Quién te preparará el almuerzo? ¿Cómo estudiarás para los exámenes? Y también Y también Ya no importa No importa lo que digas Tomoyo Voy a estar bien Pero Pero No puedes ver que lo único que hice Fue convertirme en una carga para ti Ya no puedo aceptar eso Pero yo quiero estar contigo Porque te amo Tomoyo entiende Lo que yo siento por ti No es amor Tú fuiste Un simple capricho Nada más Tienes mucha gente que te apoya Ve Realiza tus sueños Y así un día Podré pensar que estuve saliendo con una chica increíble Así que Se acabó Está bien Te lo prometo Y también Gracias por salir Con una chica como yo De verdad Cuídate Recuerda Si Anahe Desde Saliendo Ahí Y Y ¡Suscríbete! 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 Tomoyo tuvo el cuarto lugar en el examen nacional El otro día recibió un reconocimiento por su trabajo voluntario También recibió una oferta para estudiar en el extranjero ¡Suscríbete! 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 estaba en esta ciudad. No podría soportar tener que viajar más de una estación. La mayoría de ustedes continuará sus estudios y eventualmente integrarse al mundo laboral para cumplir roles importantes. ¡Nuestra escuela siempre! ¿En serio te vas para tu casa? ¿No te vas a quedar a la fiesta de despedida? Es que no tengo nada que hacer ahí. Iré a visitarte más tarde, ¿ok? ¿Estás bien? Sí. ¿Qué quieres? Te estaba esperando. Quería decirte algo. ¿Qué vas a decirme? No van a cortar estos cerezos. Finalmente se decidió. Qué bien. Me tomó tiempo. No iba a rendirme hasta lograrlo. Ahora finalmente se hizo realidad. Conseguiste lo que tanto querías. Pero el precio fue enorme. El hermoso tiempo que podría haber pasado con la persona que amo. Yo todavía te amo. Y creo que te amo más que antes. Pero si ya ni siquiera podíamos hablar. Pero si ya ni siquiera podíamos hablar. Eso es cierto. Pero te veía. Siempre te veía. Aunque no estaba, podías seguir adelante. Cumpliste con todas las clases. Te esforzaste todos los días poco a poco. Sí. Jamás aprendí a hacer el almuerzo. También tuve que esforzarme mucho para poder conseguir un empleo. No tenía una buena recomendación. Así que me rechazaron de muchos lugares. Aunque finalmente pude conseguir uno. Es una pequeña agencia. Un taller de reciclaje. Además, está bastante cerca. La oficina está en la ciudad. Así que ir y venir será fácil. Eso es todo. Dime. ¿Cómo puedo hacer para hacerte sonreír? ¿Qué es lo que debo decir? No lo sé. Tú y yo no podemos seguir el mismo camino. Te graduarás el próximo año. Pero estoy seguro de que dejarás este lugar. Y te irás lejos. Te irás muy lejos. Donde yo no puedo. Yo estoy estancado aquí. Atrapado aquí para siempre. Esa es la clase de persona que soy. Entonces, me quedaré contigo. Por siempre. ¿Por qué? Puedes ir a un lugar mejor. ¿Acaso no lo entiendes? Puedes ir a una buena universidad. Puedes conocer mucha gente. Puedes tener sueños y también cumplirlos. Tienes mejores lugares esperándote. Mucho mejor que estando conmigo. Eso no es cierto. No debes menospreciarte. Yo voy a elegir. El mejor lugar que ninguna recomendación o título podrían darme. Ese es el lugar preciado al que quiero ir. Por eso, me quedaré contigo. Te entregaré todo lo que soy. No sé quién es el mayor aquí. Te seguiré. Quizás sea un poco tarde, pero... Yo también... Te seguiré. Tomoya. Tomoya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No llores. No llores. No llores. No, 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 no.